ahora vuelvo con el líquido con el delineador líquido cuidado porque aquí os podéis embarrar de todas maneras si nos embarramos utilizaremos un bastoncillo por debajo de la línea blanca voy a ir haciendo otra línea veis el efecto del ojo grandísimo queda un ojo muy grande y aquí en este extremo final he juntado las dos líneas y ahora voy a hacer un jueguecito y hago una otra línea esto va a dar la sensación de que tengo las pestañas más tupidas igual que hice aquí la parte interior debe ser más estrecha que la parte exterior la parte exterior se debe ir engrosando y ahí tengo el super ojo este ojo se ve muy grande de lejos vamos a enchinar las pestañas 1 2 3 y 1 2 y 3 aquí abajo igual bueno estos ojos árabes siempre piden pestañas postizas pero bueno eso ya va a ser demasiado entonces ya con esto con esto estamos ¿vale? peinamos las cejas para que no pierdan intensidad las cejas demos un color marrón próximo a nuestro tono de ojo yo mis cejas son negras entonces voy a darle un marrón el marrón más oscuro que utilicé en el ojo y lo voy a aplicar con este pincel que es un pincel biselado que es específicamente para eso son pinceles duros que son para eso y con eso lo que hago es rellenar el espacio que tengo los espacios que tengo entre mis cejas entonces esto ya da un marco al enmarca el ojo mucho más que esta otra pestaña que no la tengo maquillada ahora con un rímel transparente voy a pintar por encima de las pestañas porque de esa manera rímel transparente o vaselina ¿vale? pero es para que las cejas no se muevan porque a mí por ejemplo se me mueven muchísimo tengo los pelitos de las cejas muy largos y entonces a nada que hago entonces con un rímel transparente pues yo ya las dejo fijadas para un ojo árabe necesitamos para una cosa de espectáculo necesitamos que todo se vea bien ¿vale? que se vea lejos normalmente cuando nos maquillamos árabe si yo por ejemplo ahora saliese a la calle con estos ojos ya hay tanta ya tienen tanto protagonismo los ojos que si yo me cargo mucho los labios voy a parecer un payaso entonces yo no quiero eso y lo que haré es ir a poner un tono muy clarito en los labios ¿vale? entonces voy a hacerlo para que lo veáis como quedan las dos versiones como quedarían si por ejemplo yo me pongo un tono rosa ahora esto no nos vale para espectáculo necesitamos que se nos vean la distancia entonces yo lo que voy a hacer va a ser utilizar un color rojo 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 y primero me voy a echar un poquito de corrector porque lo que queremos es también que que nos duren mucho los labios ha hecho ha hecho corrector y ahora voy a delinearme los labios con un color rojo bien y una vez que ya tengo eso hecho cojo el rojo más rojo que tenga un lápiz con un pincel o si no con la barra con lo que tengáis cada una tendrá sus cosas y hay que aprovechar lo que una tiene relleno el interior de los labios lo que hacemos es y y y y y y y y bueno, esto para fijarlo puedo coger un papel pegar fuerte los labios y salir, voy a coger también un poquito de polvos sueltos con el dedito y los voy a aplicar por encima de por encima del del pinta labios y con esto lo que voy a hacer es que voy a fijar el color por más tiempo no voy a utilizar gloss porque el gloss es pringoso y aparte de que va a hacer que me dure menos el color de los labios, es que a veces cuando estamos bailando si llevas gloss va y se te pega el pelo, se pega el pelo en el gloss y no sabes que hacer no sabes como quitártelo, se te queda aquí un mechón encima de la boca y no queremos eso, no queremos estar tranquilas cómodas sin tener este tipo de problemas lo único que nos faltaría por hacer es aplicar el colorete vamos a tener cuidado con el colorete porque ni para espectáculo ni para la vida diaria el exceso de colorete queda bien pero bueno si tenéis la cara cuadrada o si tenéis la cara redondita vais a aplicar el colorete por la zona de aquí, debajo del pol como lo tiráis así corréis vale y donde, y aquí entonces si lo aplicáis de aquí para allá de aquí hacia afuera vais a hundir esta zona y vais a dar un tono de rubor yo tengo la cara delgadita yo no puedo hacer eso porque entonces se me queda la cara de pez entonces lo que voy a hacer es aplicarlo aquí en la manzana de la carita sobre los pómulos voy a utilizar este rubor que no es ni rojo rojo ni ni rosa es como una cosa intermedia y voy a poner coger un poco un poquito así quito el exceso y sobre la manzana hacia afuera y lo mismo con el otro lado porque si no parecéis Heidi vale y no queremos eso sino queremos dar un tono saludable y ya está vale esto sería como ya está ya está bien vais a necesitar como en torno a una hora para hacer este maquillaje bien hecho entonces es algo que os recomiendo que hagáis en casa si no queréis ir con los labios así pero yo entiendo que es un cantazo yo vamos o sea primero que ahora voy a transformar los ojos en forma de bollywood y segundo que no así no se puede ir por la calle salvo que sea de noche de noche ideal un maquillaje bonito veis la diferencia entre un ojo y el otro yo os preguntaré cuál es más os ha gustado en clase chicas y ya me diréis cuál es el ojo que más os ha gustado para transformarlo a la 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 Gracias por ver el video.